bueno pues entonces así es como acá igual le ayudaron lo que son las chicas a hacer limpieza acá a Astri pues así es como quedó el patio esa fue la cantidad de basura que sacaron ahorita ahorita les voy a enseñar todo el patio por acá miren quedó re que te limpio es bonito solo que por allá dejaron un poco de basura todavía ajá entonces ahí van ajá entonces ahí también ya trinando de barrer todo ya ahí se reunieron las chicas a barrer vamos ya este todo junto se puede todos juntos después entonces y hoy sí está bonito está bien chingón como ustedes pueden ver si hubiera un machete está chingón mucho esta calidad ahí están ven miren ahí ya dejaron basura todavía y como se no es no Sí, ahí no es. Ahí se va a quemar la hoja. Ahí se va a quemar la hoja del almendro. Ahí se va a quemar la hoja del almendro. Sí, es que se quemó, se quemó allá. Ay, mi güey, chamuchala loca. Mucha, la loca, mucha. La loca. Allá está la loca. Allá está la loca, mucha. Ahí está la loca. Ahí está la loca. No, ella está la loca. Allá está bien. Allá está bien, aquí se mira. Allá está debajo del mango. Sí. No, no ha comido. Se da. No ha comido esto y viene el catalán. ¿Ah? ¿Cuál es el plátano? No. No, no. Ahí hay plátano, ve. No, hombre, no. Para allá va. Para allá va, para allá va, mucha. Es con once. No se mira por el humo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, para allá se fue bonito, para allá. Ahí está el burgui. Ahí está el burgui. Ahí está el burgui. Ay, no, ustedes. Fíjense para tocarse, hombre. Con la escuadra, lo cual, se lo van a pegar. Es que ninguno lo va a pegar, mala onda, lo van a pegar, mucha. Vos qué onda tenés en la cabeza. Este está más loco que mi cuerpo. Sí. Qué mala onda le pegan. Si así es, no tiene que dar los pensamientos. ¿Qué pasa? Ay, ay. No es de tu mochila. Tu mochila la dejaste de ahí afuera. No es de tu mochila la dejaste. Ven. Venga, se cierre ahí. Ese no es, como no puede correr, pues se encerró. Ni que no fuera hombre, ese no es. No es de tu mochila. Se llevó la mochila. Por aquí anda. No está. Por aquí anda. Ahí está, ahí está. Por aquí está. Por aquí está. ¿Qué pasa? No está registrando al mandatín. Está saliendo para afuera. Ya. Ya empezó a salir afuera, ya. Ya el juez va a llegar hasta una botella, hasta llegar hasta una botella. ¡Mate, mira, mira! ¡Tona! 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 ¡Está ahí! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Está caendo! Mala onda. Está muriendo de hambre, muchachas. Espérate, espérate. Para allá se juega con vos, Tona. Para allá se juega con vos. Tona, 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 Tona. Para allá, va, para allá, para allá. Va para allá, va para allá, va para allá. Es que es una, pongamos, una mujer en defensa, muchachas. O sea, solo es una loca, no es comer, no va a hacer nada malo. Si fuera algo malo, sí. Pero no. Lo que quiere ella es de comer, vos. Si no come, pues, obviamente que uno lo que hace, se muere. Pero, ¿qué es lo que come? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta, mío, ¿qué es lo que come para que está vivo de esa enfermedad? No, pústalo igual, también gusta. Porque como, si no come, no estuviera también... Agárrame aquí, bueno, sonrita. Bueno, pero qué miedo. Cuando va a ver, allá atrás lo va a aparecer. Hay que estar atento, mi Iván. Sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Por allá viene. Eh, por acá está. Por ahí está, ¿ve? Bien, bien, ahí viene. No, pero no, no van a dejar de aquí, miren. No, pero si quiere, no va a agarrar. Si quiere, no va a agarrar. Si quiere, no va a agarrar. ¿Quién es grande? Para allá se fue, para allá se fue, para allá se fue. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Oye, ¿quién está? Ya no está. Para los jugadores se fue. A ver, pero aquí está. Uy, no, 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 ya viene, no, ya viene, no, ya viene. No quiere que lo molesten. Pero sí, por aquí está. Oye, por allá viene. Por aquí anda. Más comida quiere, ¿o? Sí, más comida quiere. Sí, más comida quiere. Ya se fue para allá. Para allá se fue. Le encura el plátano, ¿eh? Comió el plátano. Uy. No, ya no se lo comió, ¿ya? No, ya no se lo comió, ¿ya? Para allá, ¿eh? Tona, no le pegués. No le pegués. Tal vez quiere comida, ¿eh? Hay que preguntarle. Ajá. Ella sí no va a estar andando, ella sí no va a estar ofreciendo. Ella sí les da, ¿por qué les da? ¿Por qué? Imagínate, ella es loca. No tiene cabalos sentados, entonces. ¿Quiere agua? Va a agarrar ese palo, no va a seguir. ¿Quiere su pezón? ¿Quiere su pezón? ¿Quiere su pezón? Cuidado, vante. Vaya. Vaya, ¿vieron? Sí, está en su cuarto meta. Sí. Vaya. Achum, achum, achum. Achum. Mmm, ya le sacó su cuenta. ¿Qué no va a sonar? Ah, le sonó. Ya ve si esa está malita, no le gusta que le ofrecen. Es que yo no sé por qué le están intentando pegar. Diría que fuera una mujer así, normal, sí, pero ella está malita, mucha. Sí, mala onda. Ay, ay, puch. Casi, esa puerta no se abre. Es que la tona le ofreció cuentazos. Ya se fue. Sí, calla todos. Ay, ay, está. Ahí estaba. Ya se fue, vaya, se fue. ¿Cuándo ya? Con aquello se fue. Ahí, ¿eh? Ahí ya se fue. Allá va. Ahí está. Sí. Y ahorita se va. Es que la tona le intentó pegar. Y como está malita, ella no va a estar así perdonando nada. Se defiende. Sí, es ese. Ella lo que hace es defenderse, ¿no? Se remete con la celeste. Sí, eso. Ay, no. Nos da miedo. Uno de repente apareció porque nosotros estábamos barriendo, ¿verdad? Sí, estábamos barriendo. Terminan de barrer el bar. ¡Allá viene! Allá, ahí, ahí está. ¿Con los plátanos quedó? ¿Allá está? Sí, con los plátanos quedó. ¿Entró adentro? Entró adentro, ¿no? Entró adentro de la casa, ¿cómo se llama? ¿Se cerró? No, cerré la puerta, vos entró adentro. Yo te dije. Sí. No es... Y se cerró adentro, ¿no? Claro. Se cerró adentro. Se cerró adentro. Sí. De allá venía. De allá venía. Ese ya salió ya. Ya. Va a ser poco a poco, va a llegar a la aldea. Ajá, eso sí. Va a llegar a la aldea, se llegan a la aldea. Sí. Va a pasar a verlo ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¿Quieres plata, no? ¿Te digo? No, me loco, ¿quién? No se pegue mucho ahí. Me asustó. ¿Qué es eso? Uy. Sentir el flash. ¿Viste la luz, eh? ¿Qué es? Eso. Mira Se le cuento la cámara ¿Dónde está? No se mira No se mira Ahí tengan cuidado Aquí se encerró